Por lo que ya investigué, no es necesario en México, menos en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque aquí no hay nieve, porque aquí las temperaturas en la ciudad no vamos a rebasar nunca los 33, 34 grados. Digo, 34 ya es demasiado, 33 grados podría ser. Si no vas a tener un uso tan brutal y no vas a tener ese clima, ¿para qué pones el híbrido? Bueno, en Europa, te acabo de mencionar, es básicamente el clima extremo que tienen en invierno y el clima extremo que tienen en verano. Y cada año, terminando la temporada, retiran su cancha y ponen una nueva. No hay necesidad de preguntar ni de hablar más, los hechos se hablan por sí solos. Y ahí puedes darte una idea de la capacidad que puede tener esta persona para ejecutar proyectos de este tipo. Que realmente, lo que todo mundo esperaba, que esto fuera el parteaguas para la nueva instalación de canchas híbridas en nuestro país. A pesar de que, por lo que ya investigué, no es necesario en México. El Colos, exactamente, que la verdad es que no lo merece, y menos ahora que recién nos han dado la oportunidad de un tercer mundial. Pues todo parecía que, al contrario, esto iba a provocar un crecimiento en esta materia. Necesitamos especializarnos en este tema de las canchas. Y bueno, empezamos mal y ojalá que esto se enderece por bien de todos. El Azteca tiene esa particularidad, no puedes hacerle cualquier cosa. Cuidábamos mucho qué cantidad de peso concentrado por metro cuadrado teníamos permitido, por estudios que hicimos, para poner en la superficie. Entonces, no había que rebasar ese peso, porque si lo rebasabas, entonces ibas a precisamente compactar y a sellar la capa de enraizamiento. Y si no se va el agua, se pudre la raíz. Y si se pudre la raíz, se levantan pedazos, se muere el pasto. Los malos manejos, arena que yo he visto que pusieron ahí, el lodo que se ha formado, el mismo jugador que ha ido barriendo todo esto que ya no es arena, sino lodo, pues ese sintético ya quedó otra vez abajo, oculto, aplastado. Pero, pues eso ya no funciona, ya no es de que el hecho de un fertilizante vuelve a surgir como el natural, no. Eso ya no hay reparación, habrá que buscar la manera de recuperar esas partes y poder cambiarlo. Si esto es para ayudar, el problema no, o la culpa no sería de los equipos, no tendrían por qué ellos pagar las responsabilidades de otros. Un error sería que los equipos se fueran, porque no solamente es la cuestión del césped, o sea, a los dos equipos les está yendo muy bien, a pesar de... No, no solamente es... No, no solamente es la historia реально, ya no cooperando, tampoco es la historia. ¿Puedo decirumb spill lista?